Lo nuevo de la salsa para mi compadre el bocina es que siempre está aferrado a Siboney y a las águilas de la América. ¡Ah, cabrón! Se llama Quídate la máscara y dime la verdad. Llegó mi compadre el Chiris, se me ha ido a mi compadre el Chiris y el Sabet. ¡Cristopher! ¡Pareclusa Andajudia! Se llama Quídate la máscara. ¡Salsa! ¡Cero siete! ¡Ese galleta! ¡Un saludo para usted! ¡Galleta María o Gamesa! ¡Gamesa! Gracias por hacerme saber ¡Qué cosa! Que es el tipo de máscara que tiene el pelón de la mansión. Siempre aparentando querer Ya me doy cuenta que todas las mujeres son Llegó mi compadre el Chabotín de Miami Aunque usted no lo crea, llegó el Chabotín. ¡Como hermosas! ¡Su hermano Ramón Rojo! De Los Ángeles, California Como las rosas de un lindo vergel ¡Para mami calmista! ¡Como muy hermosas! ¡Campamento de 2 de octubre! ¡Cantos y pretenciosas! ¡Almecriselda! Como las rosas de un lindo vergel Algo el Tyson Esta noche Algo el Tyson Calaveras del Peñón Ese pepón Ese pepón Calaveras del Peñón Palabando sin cabezas Acá hay una, güey, si no me encuentras Este bocín de Los Chamóquins Para mi zorrillita Porque las mujeres Sí, señor Entregan su corazón Y la Goya Jackson Porque las mujeres Hoy viene de a Goya A Sus Unidas vino de qué? De a Gregorio ¡Sacú de payasas, pasó! ¡Sacú de payasas, güey! ¡Sacú de payasas! ¡Sacú de payasas! Las chicas 33 Ciudad Lago, presente Las chicas 33 Sonido Sí, vale ¡Desde Tyson! Así se llama, señores Y me van a entrar En el bolsillo y Kitty Y están llegando El equipo de San Pedro Martí Allá en Tlalpan Tu pan se ha de muer Tu máscara Me están conmigo Quítate la máscara Van los tripones Para la banda sin cabezas Y el Chimeco Aquella otra cabeza más bonita Con Reño en medio Para el Chico y ese novio Ese Oti Y los Pelones Ese Logan La banda de la Montezuma Y que la veras del peñón Las chicas prometen un paraíso Esto es Inbukibukis Ya Moquits La sculera La cemento guiso Ahí Cocina Maradita La sculera Otra führt En cada foto le decía Que la textona La más hermosa La banda de idiomas 15 A la chaqueta A ver mi brillo compadre Para mi compadre Leli Te lleva once Te lleva once Leli Porque las mujeres nunca entregan A tututus.com Arroba como roba 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 Para charla elegante y la candelosa Salsa rosa Sacude pa' allá zapato Sacude la compadre Chilipix Sacúdeme la compadre Chilipix ¡Vamos y llamo! Quítate la máscara Mira me estás engañando Quítate la máscara Quítate la máscara Tu pan se da después Se está consumiendo De Linares Millona La mamá de la custodia al bordo de León Y el mapacho Un saludo al guardián El maná de la custodia al bordo de León Y el mén xoxo El barato de León Y 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 el barato de León Un lindo guiso Un lindo guiso Un lindo guiso Hombres de negros, cacholas, chicos de negros, unos pinches y boneros, sacué, sacué, y mi zorriquita, para ustedes hasta esa suena, y la goya, hasta a mis papáres, el come galliño, come galletas. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Oye, Beto, quítate la máscara. Dile la verdad. ¿Quién es la de tina? A la parral más al oriente de Chucho, César, Nanonito, Abril Oriental. La máxima de la verdad. Chicos malos del peñón de los baños, yo no soy una negra rosa. ¿Cómo se llama? Chicos malos del peñón de los baños, que te promete en un paraíso, que te promete en un lindo guiso. No me engañes, monstruo, sonido de Simbole, para Juan Titín y Noel, agárenme chico y juega con él, Noel. La chica 33. La chica 33. Allá se da a lado. Quítate la máscara, eh. Mírame estás engañando. Quítate la máscara, eh. A la tumba me vas a llevar. Dice. Tu pan se ha de mujer. Quítate la máscara. Me estás consumiendo. Millones de mis papás, Quiero ver tus granos. Vamos, vamos. Ya va ganando Juane, güey. Ya va ganando Juane. Sí, Bokibukis. Escuela de tiro. Y a Bokis. Che, cómo chingados. Que la ama. Es el rey de la papaya. Échele agua. Ritmo. Qué, qué. Qué, qué. Qué, qué. No me engañes más, no me engañes más. Quítate la, quítate la. Pues vadá. Qué, qué. Qué, qué. Ya te voy a sacar. Quítate tu manar. Pa que no me engañes más. ¿Qué está esto? La máxima autoridad de Ciudad Nesa.